4 mejores restaurantes para comer chiles en hogada en Puebla. Los chiles en hogada son el platillo típico de Puebla y también uno de los más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Son únicos, ya que sólo se pueden saborear una vez al año, entre los meses de julio y septiembre. Esto se debe a la mezcla de los deliciosos ingredientes con los que se preparan, que sólo están disponibles en esa época, como lo son la granada roja, la manzana panochera, el durazno criollo y la pera de leche por mencionar algunos. Se integran con la carne molida de res y cerdo para el relleno de los chiles, y luego se bañan con una salsa llamada nogada, que se prepara con nuez de castilla de reciente cosecha, la cual también sólo está disponible entre esos meses. Los chiles en hogada destacan por sus colores que representan a la bandera de México, el verde del chile, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. Se dice que este platillo nació en el año de 1821, en la cocina del convento de Santa Mónica, creación de las monjas de la congregación que lo habitaba, como homenaje al héroe insurgente Agustín de Iturbide, y con motivo de la celebración de la independencia de México. Este exquisito platillo de la cocina mexicana, rodeado de historia y simbolismo, es un infaltable de tu visita a la ciudad de Puebla, por lo que hoy te llevamos a conocer los cuatro mejores restaurantes para saborearlo. ¿Estás listo? Número 1. Restaurante Casa Reina Puebla. Casa Reina está considerado como uno de los mejores restaurantes para probar los chiles en hogada en Puebla. Se sirven con certificación de origen, en el que se indica la procedencia de los ingredientes, el año de temporada y el número de platillo. Está ubicado en el 1007 de la privada Dos Oriente, frente al Centro Comercial y Cultural San Francisco. Número 2. Restaurante El Mural de los Poblanos. En el restaurante El Mural de los Poblanos, vas a saborear unos chiles en hogada únicos, ya que la salsa de la nogada está hecha con queso de cabra. También te ofrece la opción de que vayan capeados o sin capear. Se ubica en el número 506 de la avenida 16 de septiembre, en una majestuosa casona del Centro Histórico de Puebla. Número 3. Restaurante La Casa del Mendrugo. En la Casa del Mendrugo te deleitarás con unos chiles en hogada preparados con ingredientes frescos que nacen al pie del volcán Popocatépetl, pues la misión de este restaurante es preservar las recetas tradicionales regionales. Está ubicado en el Antiguo Colegio Jesuita de San Jerónimo, en el número 304 de la calle 4 Sur, a una cuadra del Zócalo de Puebla. En el lugar también hay un museo que puedes visitar. Número 4. Restaurante La Noria, Puebla. En el restaurante de La Noria probarás deliciosos chiles en hogada con el dulce toque del piloncillo. Te encantará además su edificio rodeado de historia, ya que se ubica en lo que fuera la antigua Hacienda San Miguel, La Noria, que data del siglo XVI. Está a 4 kilómetros del Centro Histórico de Puebla, en el número 2120 de la avenida 41 Poniente. Como complemento a esta deliciosa experiencia, te recomendamos visitar el Museo de Arte Religioso, ubicado en el antiguo convento en el que se inventaron los chiles en hogada, cuya cocina se conserva intacta y que puedes admirar. ¿Listo para probar los chiles en hogada en alguno de estos restaurantes? Déjanos saber tu respuesta en el espacio de comentarios. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Y si deseas que hablemos sobre otro destino o experiencia, déjanos tus sugerencias y con gusto las tomaremos en cuenta. Visita también nuestra página web topadventure.com y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo Top Adventure.